Música Seguro conocen el cuento de Alicia en el País de las Maravillas o del Mago de Oz Bueno, aquí no, son famosísimos Bueno, ¿se han puesto a pensar qué pasaría si estos dos cuentos se juntan? Pues de eso se trata la nueva obra de preludio llamada El Mago del País de las Maravillas Es un musical protagonizado por Frank Jovan, Tichandrea Luna y Mac la Llamada que está centrado en el sueño de Diego Camino donde todos estos personajes que nosotros conocemos de estos cuentos se encuentran Pero mejor vamos a ver un poco más de la obra y regresamos al toque para hablar con los actores El Mago del País de las Maravillas es una obra llena de música y color donde veremos a los típicos personajes de Alicia en el País de las Maravillas y del Mago de Oz con un nuevo look y totalmente adaptados a esta generación Cada uno de los actores, aparte de bailar y cantar en vivo aportan lo suyo para darle vida a esa singular obra Dentro del elenco veremos nuevos rostros como Frank Jovan, Tichandrea El papel se complementa perfectamente con los de Andrea Luna y Mac la Llamada Por otro lado, la escenografía, la cual parece un dibujo pintado en acuarela es muy dinámica, pues tiene elementos que suben y bajan de acuerdo a las situaciones que se van presentando Además, esa se complementa perfectamente con el juego de luces los cuales hacen dar la sensación de estar en un verdadero cuento de hadas Sin duda, esa es una gran opción para disfrutar en familia ¿Qué esperas para ir a verla? Ya soy en el Teatro de la Universidad del Pacífico para hablar con los actores de la obra El Mago en el País de las Maravillas ¿Qué estás? ¿Estás a punto de estrenar esta obra? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con Preludio ¿Primera vez que trabajas con Preludio? Sí, obviamente ¿También? Sí Lo que no saben es que te mi amo Diego ¿Diego? Sí, y también soy disponible por si acaso para que no se estén peleando y por algún Diego yo estoy disponible Diego es nuestro amigo Mira ¿Cómo así se conocieron? Porque yo estaba buscando a Toto Y yo el Conejo Blanco Y llegamos al bosque entre cuentos las dos Y así nos conocimos Pero todo en el sueño de Diego ¿Es la primera vez que ves un musical como este? Sí, es la primera vez No, esa es la novia real Pero eres el protagonista de la batita Sí, sí, la primera vez que soy protagonista Es como, de hecho estoy súper convenzando Sí, nervioso también No es año nuevo No soy con el muñeco de año nuevo Estoy con el hombre de paja No te confundas Todavía no es año nuevo Estamos a mitad de dos recién Claro Por eso que me parecía raro que haya un muñeco así de paja ahorita No te vas a quemar Claro Y también estoy con el león El león Este... Cobarde Con miedo No más, no mucho La obra está muy, muy bacán Es una obra musical Las voces están en vivo Y lo importante es que tenemos dos historias Muy conocidas por todos los niños Que se ha hecho un híbrido Alicia en el país de las maravillas Mezclados con el mago de Oz ¿Por qué hay que venir a ver esta obra? Bueno, porque mezclan dos historias Que todo el mundo conoce Y además Los historias están increíbles Las canciones son mostras Todo es muy divertido Sigo en el sueño de Diego Camino Y me muero de miedo Porque me acabo de encontrar Con... La bruja De corazón ¿Por qué tienes miedo? Porque tú eres mala ¿Eres... ¿Eres de España? Pues hombre, sí ¡Esto es increíble! ¡Este sueño es un pañuelo! Obvio Yo también soy de acá De la avenida España, nada más Ah, entonces no quiero hablar contigo Gracias Pero... ¿Te has basado mucho en el personaje Que vemos en el... En Alicia en el país En las maravillas de Disney ¿O no? Eh... No Un poco en el sentido de que Es una reina pues Un poco malcriada Que pasa por encima de todos Pero he tratado de... De darle mi... Mi propia esencia Este... Hace unos años hicieron esta obra La hizo... La reina de corazones La hizo Vanessa Saba Y así utilizaba un asiento español Y cuando vi el video Me pareció monstruo Y dije ya Esto tengo que chaparlo Tengo que destacarle el asiento español Acabo de hablar con la reina de corazones Y seguí caminando Y me encontré Con la bruja malvada de lo de este ¿Por qué tengo maldad? Ay... No sé Odio a la nefasta Dorothy La... Odio Ay... Y a Dorothy No más a Alicia no ¿Quién es Alicia? Ah, la otra No, no, esa no Pero son churras Las dos son bien guapas Y... Yo quiero las zapatillas de Rubi No me interesa Si son guapas Si son jóvenes Si son flacas Si son gordas Si son altas Si son flacas Yo quiero las zapatillas de Rubi Yo también quiero las zapatillas de Rubi Pero para venderlas en polos azules Porque seguro me van a dar Bastante plata O ellas en la cachina Las puedo vender Ay, que... ¿Por qué quieres vender Las zapatillas de Rubi? Para sacar plata Porque la situación está dura ¿Sabes lo que podrías hacer Con las zapatillas de Rubi? Si no las podemos vender también, ¿no? Ay, vamos Hay que venderlas Mita a mita, quizá Y si Deni nos ve No importa Compran mucho Nadie de... Aparte, las zapatillas son lindas, ¿no? Porque esto... No sé si has visto Sí, 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 son Converse Ya, chau, chau Hola, soy Natalia Ya, este... Todas... Sí, todos estamos con eso Estaban Sí, son bien chévere Sí, me olvidé de traer mis Converse Uy, no, ya Despedido Córdenos los pies Evidentemente soy la mala La... ¿No? La bruja que quiere matar Comer, este... Envenenar a todo el mundo Pero no es la típica Que es mala por ser mala Sino, claro Como no... No... Han visto solamente un pedacito Pues, ¿no? O sea, tienen que venir Para encontrar Oye, gracias Tienen que venir para encontrar Porque hay este... Hay esta dualidad De regodearse en la maldad Pero en onda... Mate de risa En onda... Ay, sí, ¿no? Es ser... A ver, ¿qué bruja se pone Así su copete Y sus pelos naranjas? O sea, es como una más como... Como medio cantante Media esta, ¿no? Es una... Así media... Media... Una fusión así medio en divas Medio en malas ¿Y cuánto tiempo Se han demorado En armar todo Y en aprender realmente Las canciones? Porque... ¿Tú eres cantante? ¿O cantas así regularmente? Sí Es más De hecho vengo Felizmente De un training Bastante... Arduo Porque estuvimos Haciendo el musical 2015 Con Preludio también Oye, tenía tres Participaciones de solo Y pucha Para poder hacerlos Y poder jalar Cinco funciones a la semana Y no morir Estuve en training así full Y ahora también para este Hemos estado en training A pesar que solo tenemos Una canción Las villanas, ¿no? Pero me parece que igual No hay que decir Ah, bueno Tengo una canción Ay, chao Me voy de jugar Al día anterior, ¿no? O sea Creo que La disciplina Es lo que Lo que hace que Al final el proyecto El producto Sea de calidad Bueno, aquí en el programa Tenemos una secuencia Que se llama El micrófono libre Les voy a dar el micrófono Ustedes dos Van a tener diez segundos Exactos para decir Lo que ustedes quieran Y va a estar la cámara Les voy a poner el cronómetro Tres, dos, uno Van El mago del País de las Maravillas En el Teatro de la Universidad del Pacífico Nos esperamos todos los sábados A las cuatro Y domingos también a las cuatro Anda, cópete un tralduque Y el teleticket De One y Metro ¡Apúntate! Y eso fue todo por hoy Pero antes de seguirme Si quieres pasar un momento agradable en familia Date una vuelta por el Teatro de la Universidad del Pacífico Y disfruta del mago del País de las Maravillas Las entradas están a la venta En teleticket De One y Metro Y también puedes seguirnos en Twitter Y en Facebook Como Boletería Perú Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Dándole click al botón de suscribir Que se encuentra acá abajo Y conmigo será hasta la próxima semana Aquí en Boletería ¡Chau!